Y la Biblioteca Nacional nos da regularmente más que agradables sorpresas. Si a usted le interesa, bueno, el crimen en el sentido de la novela, en el sentido de la búsqueda de la novela policial, ¿sabe quién lo está esperando? Sherlock Holmes, sí, el gran inspector, el gran descubridor de esa humanidad tan compleja que nos lleva al crimen, a la pista y a descubrir quién fue. Y también, ¿saben quién está? Un espíritu, García Lorca. García Lorca se fue, dejó una muestra que realmente nos encantó. Viene otra de escritores y de homenaje a varias editoriales que tuvieron una relación muy fuerte en el año cuarenta y pico con España. Pero no queremos dejar abandonado el espíritu solo en la biblioteca, lo queremos transferir a su casa en formato de libro. Si usted nos escribe este libro tan lindo, editado por el gobierno de España, en la Biblioteca Nacional y participación de Bazar TV, está a su disposición. Nos escribe, díganos algo lindo, algo simpático, algo constructivo, comprometase. Lo esperamos. Gracias. 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 Gracias.